Y este es nuestro tema de análisis en el informativo USA y por eso saludamos a esta hora a Natasha Rojas, analista política e internacionalista. Buenas noches Natasha, bienvenida. ¿Qué alcance tiene esto que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos? Es decir, ¿qué significa? ¿Cuál es el mensaje que se está enviando? Bueno, muy buenas noches. Aquí digamos hay varios elementos que son importantes y es primero el tipo de tratamiento. Que se le da a este tipo de bien e incluso la misma forma en que responde Venezuela, si vemos de alguna manera no se habla precisamente de un activo que sea como el Estado, sino específicamente de un activo que está utilizando una persona que tiene unas funciones y que violando estas reglas mediante algunas maniobras de unas empresas donde una empresa fantasma hace esta adquisición. Entonces lo primero es un poco Estados Unidos empezando a cambiar un poco la dinámica, la narrativa que se le había criticado muchísimo en los últimos meses, incluso antes de las elecciones. Y lo segundo es pareciera anticiparse ahora y lo que vendría sería un aumento de las funciones y una aplicación efectiva de muchas de las cosas que se han dicho que podrían empezar a operar producto de todo lo que ha pasado después del 28 de julio. Buenas noches Natacha, ¿se espera ahora que el régimen de Nicolás Maduro inicie acciones legales contra esta incautación? Bueno, eso fue lo que se anticipó y es lo que precisamente dicen en el comunicado que sale en las redes sociales, pero más allá de esa alusión que se hace en mediática, difícilmente al menos a la luz del derecho internacional público hay algo que puedan hacer, como lo manifiestan en el comunicado que tiene muchísimos errores frente a ello, y es una incautación que se hace precisamente por unos procesos que hay al interior de Estados Unidos. Ahora Natacha, yo te hablaba de los alcances, ¿qué tan real puede ser esta incautación? Me refiero porque, como lo dice Alessandra, ya Nicolás Maduro dijo que va a hacer la demanda, y hay otros que también se están cuestionando realmente si esto se puede hacer, yo sé que se hizo, pero realmente se puede hacer y es sostenible en el tiempo incautar este avión. Bueno, eso ya se ha hecho antes, ¿no? Y esto hay que mencionarlo. Aquí lo importante es como la magnitud, nunca se había hecho con un bien de estas características y con lo que significa, pero eso ya se había hecho con vehículos de lujo, se había hecho con otros bienes mucho menores, de los cuales no tenía como tanto impacto mediático. Y esto sí se ha hecho en ese tipo de procedimientos y además, insisto, el tratamiento que se le da e incluso la forma en que contesta Venezuela no es como si fuese un bien del Estado, porque precisamente lo compra esta empresa fantasma que son testaferros de Nicolás Maduro y de quienes están en el régimen. Natacha, ¿cuál es el destino final de esta aeronave? Una vez ha sido incautado por el gobierno de los Estados Unidos, ¿esta aeronave pasa a ser propiedad de los Estados Unidos? Bueno, aquí hay varios procesos, digamos, lo primero es la incautación, esto no, esto es como un primer paso, de hecho ya eran unos pasos previos que se habían dado desde mayo en República Dominicana. Aquí se abre un proceso formal, digamos, frente a la justicia donde incluso las mismas personas que se registren y están registradas y se reporten como dueñas de esta aeronave hacen parte del proceso. O sea, esto tampoco es un proceso completamente arbitrario, sino que viene bajo un proceso legal e interno de acuerdo con las normas en Estados Unidos y con lo que ya se ha publicado y se ha conocido hasta el momento. Ahora, Natacha, la Fiscalía Venezolana ha ordenado la detención de Edmundo González por delitos asociados al terrorismo, esto hace unas horas. ¿Qué significa en medio de todo esto? Porque sin duda Estados Unidos ejerce esta presión, lo que tú dices, esto se había hecho antes, pero es un mensaje muy fuerte el que se envía, pero mientras tanto el régimen de Maduro pues hace este anuncio. Esto significa que la situación se va a volver incluso más compleja para el gobierno de los Estados Unidos que tendrá que poner más peso sobre las sanciones seguramente. Sí, como bien tú lo mencionas, estos son actos que lo que están haciendo es enviando mensajes en un contexto muy complicado. Sale esta comunicación del ministerio y de hecho aquí hay como un tema mediático importante y es que no se ha ordenado directamente, ya hay una orden de captura, sino que se está pidiendo precisamente que se dé. Lo que se espera es que precisamente en los próximos días esta represión y estas acciones vayan a escalar. O sea, aquí lo que vamos a ver es una escalada tanto de las acciones por parte del régimen como ya se vienen dando y unas acciones que nos dejan claro que el régimen no va a negociar, no es su línea, no es su vía y por otro lado vamos a tener acciones por parte de Estados Unidos donde seguramente va a tener que seguir escalando y pareciera que eso es lo que se va a anunciar. Hay una especulación sobre aumento de las sanciones sobre los familiares, algo que antes no se había hecho, en el pasado no se había hecho y lo que seguramente vamos a ver es un aumento de ello como una forma de presión. De hecho, Natasha, justamente en septiembre, ahora en la vuelta del regreso al Congreso, hay esa ley, ese proyecto de ley, un proyecto de ley bipartidista, tanto lo apoyan los demócratas y los republicanos, que busca justamente eso, reafirmar e incrementar el número de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Así que seguiremos muy atentos al desarrollo de esta crisis que no solo afecta a Venezuela, sino a todo el hemisferio. Natasha Rojas, analista política e internacionalista, muy buenas noches. Muy buenas noches.